Estar en la cima no nos marea Somos insuperables No nos amas La mejor FM Si le cambias a la mejor 92.1 FM El que pierde eres tú XHBG La mejor 92.1 4 países y más de 50 ciudades en México Estados Unidos y Latinoamérica Se rinden ante su grandeza 180.000 watts Café Docentenario, Avenida 13 Entre calle 8 y 10, Colonia Centro Córdoba, Veracruz Aquí, más Por mucho, somos La mejor Un concepto de MBS Radio Una estación de radiocomunicaciones De las altas montañas